en esta ocasión vamos a una construcción a que vamos vamos a arreglar la calle tenemos una parte reguete horrible unos baches que tope el pecho del camión vamos a arreglarlo nosotros vamos al grano no andamos con mentiras andamos al grano andamos al grano no andamos al grano yo quiero hacer una pregunta a todos los televidentes en su país como le dicen a estos a estos a estos fenómenos pico le dicen los picos son otros machi nosotros cuando estamos en el pozo de abajo trabajamos con los picos traen esto traen esto y la esto como le podríamos llamar rampa hay que decir la pala digamos es delgadita pero es lo mismo es la misma mica una vez no me la estás agarrando ahorita lo que si se llama y a esa se llama pala aquí vamos a sajear hoy vamos a ir a sembrar saca a esta gente y quien le faltan yo siento poquitos falta la 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 pira lo estamos perdiendo, ha bajado de peso, está en dieta. Falta tuntusito, llegámoslo ahora. ¿Y ahora por qué no bajamos todos nosotros? Falta tuntusito. Cuando es de comida. El tiempo que anduvo aquí estuvo de vacaciones. Estuvo nueve días de vacaciones y anduvo aquí. Así es que hoy lo siento. Como no es de comida. Un minuto de silencio. Lo siento, loco. Por si nos va a alcanzar el refrigerio. Porque va a saltar la laula. Son hijos de refrigerio, aventuras, agua, pegar el trinco por todo. Ya viene. Capaz que llegue, vejate. Lo conoce el papá. En los dedos. Vamos a hacer lo que vamos a hacer porque tarde sigue. Esperate macho, yo quiero decir algo de tuntusito. Tuntusito va a hacer el video de que no lo despierta nada. Que le van con bomba y todo. Y van a destapar una cerveja. Pégale. Tuntusito. Solo damos un churro. Ahí es gran. Tuntusito. Solo un churro. Ya se lo vamos a hacer para ver. Y va a ver aquel video que le llega el papá a la bicha que tiene acá en el sofá. Y le dice. ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? Y le dije. Ya no soy una bebé. Le dije a la bicha ya como unos 17 años. Porque yo ya soy una mujer. Ya soy grande. De hecho derecho. Y entonces le dice. Me va a poner a trapear, a bajar, a hacer la ropa. Y se va a cocinar un poco que tengo hambre. ¡Aquí está! Y le hace la pata. Que a mí no me va a mentir. ¡Aquí está! Le dice. ¡Aquí está! Allí sí ya me la bebé. Allí sí me la becabás. ¿No le cuadriculó? No. Por ella, ¿no? Se creó ser oficio ella. Vaya, pues entonces para los que no la entendieron a Tuntun. ¿Estás bien? No, sí. Yo por si acaso. Digo que esté bien, pero como la gente también nunca te entiende. El doctor habla un poco más claro. Vamos a ir a la calle. ¿Callejeros? Oye, coño echaron a la calle. Una vez fuimos cuando estaba verano, creo. ¿Colposo? Ajá, en la Aventuras Plus etapa 1, temporada 1. Ajá. Fuimos a sacar piedras y a sacar polvo. Y también fuimos a arreglar ahí. Y ahora vamos a ir a tirar tierra. ¿Esto es al revés? ¿Y a tirar piedras? Está con una pequeña piedra. Una pequeña piedra. Una pequeña piedra. Va. Me voy a cortar. Me presta tu brazo. Más o menos así. ¿Que la vamos a arrancar? Corsada en la calle. Si la vas a arrancar. Ni la máquina la podemos mover. Bien. Bien. ¿Y si le damos con esas almáganas hasta que le hagamos tiras? Con estas piedras le hacemos pedazos. Un ojo. En una semana la arrancamos todas. Bono servido. Más ojo. Vamos a detener el tráfico. ¿Qué almágana no se sirve? Porque la ventura levanta ahí. Hay que llevar una buena. ¿Por qué van a llevar esas almáganas y no las van a ocupar para hacer piedras? No. Para hacer pedazos. Una idea. ¿Una qué? Una anécdota. ¿Una qué? ¿Por qué? Oye. Deben hablar de Tuntún porque después. No. Dejen hablar de Tuntún. No. Dejen hablar de Tuntún. Yo tenía una idea. Que yo les digo. Pasemos aquí para abajo. Hay bastantes piedras en la orilla de la calle. Recojamos la más. Este. No. Venimos. No sirve. Empedramos. No sirve. Después le echamos dejo a talpujas. ¿Qué es talpujas? Una tierra blanca. No sirve. No sirve. Le echamos, la compactamos. No se mueve. No sirve. Esa firme. Es mi idea. Que no sirve te digo. Si mi idea no la agarran. Tuntún callate. Ahí las ven. ¿Sabes? ¿Sabes? Ahí va la idea. Ahí va la idea. Mi idea es, mira. Ahí va. Llevar los terrones. Llevar. Ya les dije a ellos. Unas dos cantaradas de agua. Se tiran los terrones, se hacen pedacitos y todo. Y se le tira agüeta. Y Sereno dijo que iba a llevar un pizón. Entonces ya estando el agua algo húmeda. ¿Qué es un pizón? Digo la tierra algo húmedo. Ya la dice. Ya la dice. ¿Así? No. No está. No. No está. Está callado. Así. Esa es mi idea. Es un compactador trato. Seriamente vamos a ver mi hermano. Bien. Que es el pizón. Agua. Chaco. Ahora botemos. Una boleta de arena. Una de esas. Yo tengo una mejor idea que todos. Dos bolsas de cemento. Grava. Y arena. ¿Qué más? Déjame decirlo A hierro A hierro No hierro, no No, no, no Es que solo vamos a pavimentar acá ¿Y solo eso? ¿Solo eso? Yo voy a hablar en toda la serie He experimentado, anda Para que parezca mentira, pero que hace que Queda la bolita de pavimentada Y ese blog, ¿cómo? Ah, sí, 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 sí Ahí vemos y aunque no haya pedacero No entiendo que están ahí Si es posible, le quitamos algunos de la casa Pues sí No entiendo que viera en la puerta No, si ahí hay bastante, pero sí No Va a quedar bonita la calle así bien pavimentada Pavimentada ¿Va a existir o no? Me queda mejor que como dijera Yo le voy a decir al alcalde Tuntún Tuntún, Tuntún Si te elegimos de alcalde, nos pavimentas todas las calles Corto se pusiera ¡Por eso, papá! Va, da tu discurso ahí Mira, yo lo primero Espérate, espérate, ponete la llave Allá en la piedra, en la piedra En la piedra de cariño amigo ¿Y ustedes aquí? En la piedra de cariño amigo En la piedra de cariño amigo Los ciudadanos de El Salvador Ajá Lo primero que hicieran saber es que hiciera yo ¿Qué? ¿Qué? Sinceramente ¿Hacer tu casa? No, no, no Esos los jara dulces Ah vaya, me llega Primeramente Dejen hablar al candidato Dejen hablar al candidato A los cantones quiero decir Que para Inglaterra Nos pidiera pavimentarla Porque, ¿me entendés? El FODES A veces no alcanza para pavimentar las calles Ajá ¿Qué es el FODES? Es un fondo que cae el gobierno a la alcaldía ¿No podemos? Si pueden Si pueden Si pueden Ya pues no servía, ya. Esperame, es que es un impuso ahorita. ¿Dale pues? ¿Sí puede? Es que vos tenés que decir yo les prometo. No, esperame. Es que él es diferente. Como igual tiene la pera hay un cel de ustedes. De un... Esto es mi seguridad. Miren yo les prometo que las calles cuando yo soy alcalde ustedes me apoyan. Les prometo que estas calles ya no van a estar ahí. Con gran deshoyos. Esto ya no van a ver. Van a ver cantarillas en las calles. Nada de que... De que callas así medio arreglar cantarillas, mi hijo. Ah, yes, ah, yes. Para que los vamos a dar mentiras. Arreglaría, mu. Dios mío que lleve. Las mujeres ya no van a estar solas. Las mujeres ya no van a estar solas. Las mujeres ya no van a estar solas. Les vamos a poner un nombre a cada una. Eso no alcanza. Lo mismo alcanza. No alcanza un hombre. No alcanza un hombre. Y a los hombres nos vamos a poner tres mujeres para que le ayuden. Está bueno. Está bueno. Pero eso es injusto. No alcanza un hombre. Ahí se va la discriminación. Para el ayudo de febre. Un niño a casa. Ya oí esa ideología yo y no me gustó. ¿Por qué? Dijeron, a ninguna mujer va a estar sola. Dijo un maestro por allá. ¿Y sabes qué pasó? Le quitó el trabajo a un montón de empleados. Todos fueron con su mujer para la casa. Ya. Le quitamos el trabajo a los pobresitos. Entonces nosotros vamos a ir a llenar ya para irnos. Y regresamos en el próximo video. ¡Sí!